Raúl Alejandro sorprende a todos con nuevo amor No me odien, si estoy con ella, tengo la más bella, ya ya El reconocido artista no se quiso quedar atrás y al igual que su expareja Rosalía ya se deja ver del lente farandulero Luego de todo lo que se ha hablado de esta ruptura, el puertorriqueño fue captado junto a Yasmín Barbieri con una actitud muy cariñosa en público Las diferentes imágenes se han encargado de dejar al descubierto que entre ambos ha empezado un bello romance Sin embargo, hay quienes no perdonan al artista y es debido a la diferencia de edad que hay entre ellos Ya que Yasmín apenas tiene 18 años y Raúl 31 Pero eso no ha sido un impedimento para que ambos demuestren al mundo que el amor no tiene edad Así es, Raúl deja atrás su polémica historia con la Rosalía Y es que aunque no hay duda alguna de que fue uno de los más afectados luego de que todo terminara con la también cantante Ahora ha querido empezar nuevamente Pues Yasmín, quien tiene una gran cantidad de seguidores en las diferentes redes donde se desempeña como tiktoker Llegó a su vida para envolverlo nuevamente en temas de amor Aunque ninguno de los dos ha querido anunciar su nueva relación amorosa Sus seguidores dan por hecho el romance, pues las imágenes se han encargado de confirmarlo Mientras tanto, Rosalía sigue ocupando los diferentes titulares junto al actor estadounidense Pues una vez más han sido fotografiados demostrando que son la pareja del momento Esta no es la primera vez en que ambos dejan muestra del gran cariño que se sienten Pues ya son varias las evidencias que han salido a la luz Y aunque ni el actor ni Rosalía lo hagan público para sus seguidores Es una clara muestra de que son el uno para el otro ¿Qué sorpresas nos tienes? Pues se verá, se verá ¿Se verá? El 18 de marzo Por ahora no hay duda de que Raúl se encargará de disfrutar con su nueva novia Y pasar la página de lo que vivió por varios años con su expareja Además, los fieles fanáticos del artista están muy emocionados de que se deje ver muy feliz Luego de todo lo que vieron en él tras su ruptura Y luego de todo esto, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que Raúl se ha querido dar una nueva oportunidad en el amor? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales